¿Estás herido o enfermo a causa de tu trabajo? Este video provee información sobre qué hacer para conseguir indemnización laboral en caso de enfermedad o accidente causados por el trabajo en Ontario. En Ontario, muchos trabajadores tienen derecho a una indemnización laboral si se lastiman o se enferman por su trabajo. Esta compensación se realiza a través de la Junta de Seguros y Seguridad en el Lugar de Trabajo, o WSIB, por sus siglas en inglés. Si se aprueba tu reclamo por lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, la compensación puede cubrir los costos de atención médica relacionados. Alrededor del 75% de los trabajadores en Ontario están cubiertos. Si pierdes tiempo de trabajo debido a una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo y presentas un reclamo ante WSIB y es aprobado, la compensación puede cubrir parte de tus salarios perdidos. Descubre si el trabajo que estás realizando está cubierto por WSIB. No esperes hasta que suceda algo. Cuando comiences a trabajar o si ya estás trabajando, Averigua si tu empleador tiene cobertura WSIB. Pregunta a tu empleador, tu representante o comité de salud y seguridad, tu sindicato, Oficina del asesor laboral para trabajadores no sindicalizados. Número gratuito en inglés 1-800-435-8980. En francés 1-800-661-6365. Una clínica de asistencia legal. Llama al 1-800-668-8258. Pide hablar con alguien en tu idioma. WSIB 1-800-387-0750. Solicita hablar con alguien en tu idioma. Si no estás cubierto por el WSIB, Es posible que califiques para otros apoyos que incluyen. La licencia por enfermedad o el seguro de invalidez del empleador. Pagos por discapacidad a través del Plan de Pensión de Canadá o el Programa de Seguro de Empleo. Ontario Works o el Programa de Apoyo a la Discapacidad de Ontario. Un caso judicial para demandar a tu empleador. Puedes obtener ayuda para resolver esto. Pregunta en una clínica jurídica. En la oficina del asesor laboral. O en la oficina de tu diputado al Parlamento Provincial MPP. Si estás cubierto por WSIB, sigue estos pasos. Primero, informa a tu empleador o supervisor cuando ocurre la lesión o cuando notas por primera vez que algo anda mal o comienzas a sentirte enfermo. Reporta si te lastimas o enfermas sin importar que parezca algo insignificante. Si tu lugar de trabajo está sindicalizado y o tiene un comité o representante de salud y seguridad, infórmales de tu lesión o enfermedad. Documenta cualquier detalle sobre la lesión o enfermedad, cuándo ocurrió o comenzó por primera vez y documenta cuándo reportaste la lesión o enfermedad a tu empleador o supervisor. También podrías decírselo a tus compañeros de trabajo, especialmente si se trata de una enfermedad infecciosa como el COVID o si alguno de ellos podría tener la misma lesión o enfermedad y no haberlo reportado. Si la lesión o enfermedad es grave o en el caso de una emergencia en el lugar de trabajo, obtén ayuda de alguien capacitado en primeros auxilios. Busca atención médica de inmediato o llama al 911 si necesitas atención médica de emergencia. Al buscar atención médica, puedes acudir a tu propio proveedor de atención médica, a un centro de salud comunitaria, a una clínica sin cita previa o a un hospital. Conéctate con agencias de apoyo comunitario si necesitas información sobre dónde buscar atención médica o si necesitas interpretación o apoyo de transporte. Tienes derecho a atención médica independiente y a la privacidad cuando busques atención y tu empleador o supervisor no deben estar presentes en tu consulta. Si necesitas interpretación, pídele ayuda al proveedor de atención médica en tu idioma. Dile al proveedor de atención médica que tu lesión o enfermedad está o puede estar relacionada con tu trabajo y que deseas presentar un reclamo de compensación laboral o WSIB. El proveedor de atención médica completará y enviará el formulario 8 del WSIB. Tú o el trabajador lesionado o enfermo deberá completar el formulario 6 del WSIB. Proporcionar información detallada sobre la lesión o enfermedad y lo que ha sucedido. Obtén ayuda de organizaciones de apoyo comunitario o clínicas legales para completar el formulario 6. También puedes llamar al WSIB para que te ayuden a completar el formulario. Puedes llamarlo al 1-800-387-0750. Cuando tengas una respuesta, pide hablar con alguien en tu idioma. Para obtener más información o instrucciones sobre cómo presentar tu reclamo, puedes visitar www.wsib.ca. El WSIB proporciona interpretación para llamadas telefónicas y reuniones y puede organizar la traducción de cartas a tu idioma si las necesitas. Asegúrese de solicitar esta ayuda si la necesita. Puedes acudir a varios lugares para obtener ayuda para realizar tu reclamo. La oficina del asesor laboral está creada para ayudar a las personas que no tienen sindicatos en su lugar de trabajo a presentar reclamaciones ante el WSIB. Trabajan en inglés y en francés en 15 oficinas repartidas por la provincia. Puedes llamarlos sobre el reclamo de WSIB a estos números gratuitos. En inglés es 1-800-435-8980. En francés 1-800-661-6365. Es posible que necesites encontrar a alguien que te ayude con la interpretación. Clínicas de asistencia jurídica también ayudan a personas con reclamos de WSIB. Encuentra el más cercano a ti llamando al 1-800-668-8258 o consulta su lista de clínicas legales en www.legalei.on.ca y luego llama a esa clínica. Pide hablar con alguien en tu idioma. La clínica te informará si te puede ayudar. Las clínicas de salud ocupacional para trabajadores dentarios UOHCOW pueden ayudar con información médica y sobre exposición en el lugar de trabajo. ¿Qué pasa después? Tu empleador también debe completar formularios sobre tu queja. También hay copias de tu formulario como el formulario para tu proveedor de atención médica en el sitio web de la WSIB o también en el sitio web de OHCOW. Asegúrate de que tú o la persona que te ayude soliciten copias de los formularios completados por tu empleador y proveedor de atención médica. Si WSIB aprueba tu reclamo, los beneficios incluyen reemplazar parte de tus salarios perdidos si tuvieras que dejar de trabajar junto con los gastos médicos como fisioterapias y más. ¿Qué más puede pasar? Tu reclamo puede ser rechazado. Si es rechazado, puedes apelar. Organizaciones que te pueden ayudar. Clínicas de asistencia jurídica. Oficina del asesor laboral. Si necesitas información médica o ayuda para presentar un reclamo o una apelación OHCOW también pueden ayudar. Nuevamente aquí te mostraremos cómo llegar a ellos. La oficina del asesor laboral está preparada para ayudar a personas sin sindicato a hacer reclamos al WSIB. Ellos trabajan en inglés y francés en 15 oficinas alrededor de la provincia. Puedes llamarlos sobre reclamaciones a la WSIB en estos números gratuitos. En inglés es 1-800-435-8980. En francés 1-800-661-6365. Es posible que necesites encontrar a alguien que te ayude con la interpretación. Las clínicas de asistencia jurídica también ayudan a las personas con reclamaciones del WSIB. Encuentra al más cercano llamando al 1-800-668-8258. O consulta su lista de clínicas legales en www.legaleid.on.ca. Y luego llama a esa clínica. Pide hablar con alguien en tu idioma. La clínica te informará si pueden ayudar. Las clínicas de salud ocupacional para trabajadores de Ontario UOHCOW pueden proporcionar ayuda o información médica o sobre riesgos laborales. A menudo trabajan con clínicas de asistencia jurídica o con la oficina del asesor laboral en apelaciones del WSIB. Puede dar miedo hacer un reclamo o una apelación del WSIB. Pero recuerda, no tienes que hacerlo solo. También debes saber que es ilegal que tu empleador te castigue, te despida, tome cualquier represalia en contra tuya si presentas un reclamo o haces una apelación a una decisión oficial sobre tu reclamo. Si crees que esto te está sucediendo o podría sucederte, habla con las personas que te están asesorando con tu reclamo. Ellos sabrán qué hacer. Esta información viene en otros formatos. La infografía se puede convertir en un póster. Las tarjetas de billetera están disponibles en OHCOW y también pueden ser conseguidas con nuestros socios comunitarios. Esta presentación fue financiada por el Ministerio de Trabajo, Inmigración, Formación y Desarrollo de Habilidades de Ontario, bajo la Dirección del Proyecto de Empoderamiento a Nuevos Inmigrantes. OHCOW tiene otra información sobre peligros y salud y seguridad en su sitio web en www.ohcow.on.ca. Para obtener copias de la información sobre los derechos de los trabajadores, consulte www.ohcow.on.ca Perspectivas del trabajador checka dalej a la decrease de los derechos de los derechos de los derechos de las entidad